Ya mira, Pancho, como toca la guitarra. Pancho, ¿y eso? Genial. Nosotros tenemos que venir para aquí para los hermanos. Yo creo que lo voy a hacer. Cuando canto la folía me dan ganas de llorar Ay, me dan ganas Me dan ganas de llorar Porque me dice mi madre Que yo no la sé cantar Porque me dice mi madre Que yo no la sé cantar Cuando canto la folía Ay, me dan ganas de llorar Ay, me dan ganas de llorar Yo, qué bueno Cuando mi madre me tuvo Me echó dentro una escudilla Cuando mi madre me tuvo Me echó dentro una escudilla Y vino el gato a comerme Creyendo que era una morcilla Creyendo que era una morcilla Me echó dentro una escudilla No pararé Hasta ver que mi llanto ha brumado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Jugaré ¿Usted no se va? Jugaré Sláata El pibetismo En машo El pibetismo Un arroyo de